El Motoclub Amatitlán llevó a cabo la décimo tercera Vuelta al Lago, evento anual que celebra y conmemora este hermoso departamento. A las 8 de la mañana fue la cita para todos los clubes y apasionados quienes comenzaron a llenar la calle del deportista con sus potentes y hermosas motos. Después de las palabras de bienvenida del presidente del Motoclub Amatitlán, Miguel de la Cruz, comenzó un espectáculo tremendo que captó la atención de todos los presentes. Emily y Tabito Bambam hicieron reír a todos los participantes. ¡Disfrutemos de lo que se vivió! Después de muchas risas, llegó el momento de arrancar motores y prepararse para la salida. Las calles de Amatitlán retumbaron con el rugir de las motos mientras todos los participantes salían. En la carretera disfrutaron del camino pasando por Vía Nueva y Vía Canales, rodeando el lago de Amatitlán. Después de varios kilómetros, los apasionados disfrutaron del viaje. Al regresar a la calle del deportista en Amatitlán, disfrutaron de momentos inolvidables. Así se vivió la decimotercera edición de la Vuelta al Lago celebrada por el Motoclub Amatitlán. Buenos días, mi nombre es Alberto Orellana. Tengo 11 años desde que se inauguró hasta la fecha. Hoy pues no estoy participando porque tuve un accidente en mi pierna y no puedo andar en moto, ni mucho menos en caminar. Pero me da gusto estar aquí colaborando en todo. De momento soy el aguatero. Pero es una vida estar aquí con nosotros. Es una familia a la cual todos nos unimos en las buenas y en las malas. Y hoy más que todo, gracias a la nueva directiva que me está ayudando a mí esta Vuelta al Lago de Amatitlán. Muchas gracias. Pues hoy estamos aquí en la Vuelta al Lago de Amatitlán. Excelente vuelta, excelente cobertura de Pasión por las Motos. Gracias por estar siempre en los eventos importantes de motociclistas, de nosotros los Baker, que nos gusta. Bendito sea, nos hizo un buen clima. Gracias a Dios no hubieron accidentes. Y pues esperamos que todo termine bien. Y el otro año pues podemos estar aquí. El año pasado pues nos mojamos, pero este año excelente. Y bendiciones y felicitaciones y hay que seguir viviendo a Pasión por las Motos. Entonces ahí, amigos Baker, acabamos de regresar de esta treceava caravana Vuelta al Lago, organizada por Motoclub Amatitlán. El patrocino de Freedom, Hipertienda de Motos y Suzuki también nos acompañó este año. Entonces, bastante, bastante bonita la vuelta. Gracias a Dios venimos bien. No hubo ningún percance. Se pidió la vuelta a la cuenca del lago. Ahorita venimos a refrescarnos un rato. Entonces el clima nos favoreció bastante. Está bastante despejado. Un día muy bonito para rodar. Pudieron observar los paisajes que da el lago de Amatitlán, que al final es la idea de esta rodada. Convivir con amigos, incluso si no se conocen los bikers, entre bikers todos somos amigos rodando. Entonces bastante, bastante participación. Estamos muy satisfechos como motoclub. Y aparte de eso, también teníamos un reconocimiento especial para Pasión por las Motos, por la colaboración y cobertura de este evento biker del día de hoy. Entonces aquí está el reconocimiento de parte de los socios y junta directiva a Pasión por las Motos. Muy amables y muchas gracias. Nos vemos en la próxima rodada. Amén.